Buenas tardes, Mide. Aquí la división de Mide Latino, 20 años. Muchas gracias. Salud. En otro nuevo disco, ya fue la titulada Fronteras. Personas nuevas de canciones que muchos de ustedes ya conocen. Mi guitarra, mi amigo Luis Fara y a Carla Zariñana para que estén aquí con nosotros. Estos humanos son aquí. ¡Vamos! Siento que me quedo entre los pies, siento que mi mente se aquece. No puedo siquiera inventar ganas, perderé cuando te vea llegar. Quiero que me rates como ayer, perderme tu ganancia al no volver. Si alguien me puede alejar de aquí, sabes yo te escondo a ti. Solo tú. Es con el ángel, con manos como tu vida, no hay, no hay. Tú, es con el ángel, con manos como tu vida, no hay. ¡Vamos! Intento procesar tu plan y a pie, esos enormes ojos cuando me ven. Con el sombra y clara, ¿dónde voy? Mientras sientes la notificación. Te espero cada noche en la sierra, pierdo un sueño hacia estrellas de oscuridad De todos los caminos por seguir, ¿sabes lo que es por aquí? Solo tú, esconderá, no solo tú, no hay, no hay Y tú, esconderá, no solo tú, no hay, no hay No hay, no hay Quiero oírnos a todos Te voy a vivir hoy en su vida Y a todos los caminos por seguir Y a todos los caminos por seguir Quiero oír cómo canta el libro del texto Y a todos los caminos por seguir, ¿sabes lo que es por aquí? Y a todos los caminos por seguir, ¿sabes lo que es por aquí? Tú, esconderá, no solo tú, no hay, no hay No hay, no hay ¡Galantina! 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 ¡Galantina!